Bendiciones en este día. Le quiero contar que hoy es el último capítulo de la serie Salmos que vamos a poner aquí en el canal de YouTube. Si usted quiere seguir viendo esta serie de Salmos que vamos a seguir por varias semanas más, le animo a buscar la página de Facebook Pastor Jorge Ledesma y vamos a seguir periódicamente con esta serie cortita de Salmos. Así que hoy nos toca aquí el Salmo 53, que es muy fuerte. Dice el Salmo 53, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Y después en el versículo siguiente dice, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Los necios dicen no existe Dios. Los sabios dicen yo lo busco a Dios porque sé que Él está ahí. Sabe que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, lo más importante será la sabiduría. La Biblia dice que los sabios van a resplandecer. Creo que buscar a Dios es una clave. Y entender que Él está allí para responder, es el que va, aquel que está buscando de esa manera, es el que va a recibir todas las respuestas del cielo, que de otra manera serán imposibles. El tema es que aunque digas siempre, yo creo en Dios, pero cuando hay un problema no lo busques, entonces nos estaríamos comportando como necios. Te animo a que no importa lo que estés diciendo o que hayas pasado, digas yo voy a buscar a Dios porque Él está ahí y Él me ama.